No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu jevo Si yo te busco no se va a enterar, no te lo voy a negar Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Mira loco, tu mujer una perra No dejes que yo te haga reviver Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tus caderas pa' pesar como me No le vamos a bajar, más nunca mamá Pa-pa-pa-pa-baile, pa' que está, pa' que está Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Suena de comerte, beso más fuerte, quiero tenerte Mételo, sácalo, que heavy se te va. Mételo, sácalo, que heavy se te va. Y mételo, sácalo, que heavy se te va. Mételo, sácalo, que heavy se te va. ¡Uy, perra! El calor se está pasando. Pidieron el rumen, se está se los cuidando. En Maluma, Nicki y en Virginia y en Zona. La combinación ahora sí que está dura. Y yo, mamacita, es quizás tremenda cosita. No duele pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita. Te regálame una cita, que quiero ser el ojito y mi caperucita. Dime lo que tú quieres, que te aseguro, tú también quieres. Tu mujer una perra. Tu mujer una perra. Tu mujer una perra. No, 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 no. Tu mujer una perra. Pero mi, péntale, parte por parte. Como tendemos sex y te quito el estrés. Sale otra vez y no te voy a negar. Y loco tu mujer una perra, perra. Le quiero dar un poco y me la pide entera En la disco se comporta como una fiera Y mueve ese culo como ella quiera Es que ella es una peluna y habla esta Mientras vas bailando Every mix anda Tú con tu pancita Nos sigues de lección Mientras vas bailando Every mix anda Tú con tu pancita Nos sigues de lección Haciéndolo pa' acá En la disco Colombia, Puerto Rico Worldwide, baby Remix